La vacunación contra el coronavirus en el estado no se detiene al llegar la tarde del lunes un nuevo cargamento con 97.000 vacunas para la aplicación únicamente de la segunda dosis a la población de 40 a 49 años de Mérida, por lo que en los próximos días se dará a conocer las fechas y sedes de vacunación para la administración de estas dosis, informó la Secretaría de Salud del estado. El responsable del Programa Estatal de Vacunación Universal de la Secretaría de Salud de Yucatán, Alejandro Díaz Sánchez, acudió a la Base Aérea Militar Nº 8 para supervisar la llegada del nuevo lote de vacunas de la farmacéutica AstraZeneca, a bordo de la aeronave Boeing 737, matrícula FAM3528 de las Fuerzas Armadas, proveniente de la Ciudad de México, que tocó territorio estatal a las 13 horas con 22 minutos. Acompañado del coronel Gustavo Caratachea Esparza, comandante del 11º Batallón de Infantería, Díaz Sánchez constató la descarga del lote a cargo del personal del Ejército, el cual fue colocado en un camión Thermo King de la Secretaría de Salud del Estado, para luego ser trasladado al almacén estatal de vacunas, donde se distribuirán a los lugares donde se aplicarán. Cabe reiterar que las vacunas serán aplicadas únicamente a la población que ha recibido la primera dosis y fue previamente registrada y seleccionada por medio de las plataformas del gobierno federal, por lo que la federación tiene a su cargo la planificación y los protocolos de esta vacunación y el gobierno estatal estará apoyando con estas tareas. La Secretaría de Salud de Yucatán reitera el mensaje hacia la población de no acudir directamente a los centros de vacunación sin cumplir el requisito de tener ya la primera dosis para este rango de edad, a fin de evitar aglomeraciones que puedan poner en riesgo la salud de los adultos mayores. Hasta el día de hoy han llegado al estado más de 1.769.585 vacunas contra el coronavirus, a las cuales se le suma el lote de 97.000 que fueron recibidos ayer lunes por la Secretaría de Salud de Yucatán. Noticias Teleplay.